Las unidades móviles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida estarán realizando pruebas para la detección del VIH y la sífilis cada primer y último jueves de cada mes hasta noviembre. Es un procedimiento no mayor a los 15 minutos, en el que en un primer momento recibirán orientación e información acerca del virus para posteriormente pasar al área de detección, en donde se realizará una muestra de sangre. Así lo informó el psicólogo Francisco Contreras Méndez, responsable del programa Diversidad Sexual de Cocida. Las unidades móviles de detección del VIH, en este caso estamos haciendo pruebas tanto del VIH como sífilis, son pruebas que se obtienen el resultado en 15 minutos. Consiste principalmente en nuestra unidad equipada con dos áreas, en la cual se brinda la primera una consejería que es como evaluar los riesgos que la persona tiene referente al VIH, principalmente riesgos por vía sexual. Toda la información que nos proporcionan es confidencial y ya después de valorar los riesgos de dar esta consejería propiamente, aclarar dudas referentes a lo que es el VIH, lo que es la sífilis, pasan con mi compañera al área de laboratorio y es allí donde a través de un pequeño piquete en el dedo se extrae un poco de sangre y se corren las pruebas rápidas y en 15 minutos se está entregando el resultado. La evaluación es totalmente gratuita y se estarán ubicando en puntos estratégicos. El único requisito es ser mayor de edad y vencer el temor. Los jóvenes menores de edad que desean realizarse la prueba solo deben ir acompañados por un tutor. El único requisito que se les pide es que venzan el miedo para que se puedan hacerse la prueba, vengan, no es necesario venir en ayunas, si desayunaron o comieron pueden venir a hacerlo, no hay ningún problema con ello ya que la técnica de inmunocromatografía no te exige el ayuno de 8 horas como otra técnica. En el caso de los menores de edad que ya han iniciado vida sexual o que hayan tenido una conducta de riesgo, se les pide que vengan acompañados de un tutor, una persona mayor de edad para que puedan firmar por ellos. El 6 de abril estaremos en el Paseo Juárez El Llano, ahí estaremos ubicados. El horario de atención va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que puedan acudir. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MBM Televisión.